¿Cuál es la situación de los miembros del comando de campaña Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López? No le escucho, doctor. No le escucho. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ok. Una situación bien delicada, Ciudadanos. Me escucha, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Una situación muy delicada porque estos tres líderes políticos en sus respectivos estados, Yalacuy, Trujillo y Vargas, fueron detenidos el 23 de enero y desde esa fecha hasta el 28 de enero no se les permitió ni a los familiares ni a sus asistentes, a su defensa jurídica, es decir, a su abogado, tener contacto con ellos y, por supuesto, ejercer el derecho de la defensa. Eso es inconstitucional, doctor. ¿Correcto? Bueno, yo no diría eso. Yo diría groseramente inconstitucional, Leopoldo. Exacto. Groseramente inconstitucional. Eso es absolutamente violatorio de cualquier tratado internacional, de cualquier constitución del mundo. Si algo se respeta en cualquier estado civilizado, es el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Y como hay un principio jurídico que el que puede más puede lo menos. Si pueden violar la constitución, en este caso, la transgresión de la norma constitucional, pueden hacer todo, ¿no? Así es, así es. Exactamente. Estamos hablando de que violaron el derecho a la vida porque durante 28 días los familiares de estos tres ciudadanos no supieron si estaban vivos. Y lo peor, que a la semana de haber sido secuestrados, porque no hay otra palabra, secuestrados por el régimen de manera violenta, fue cuando Tarek William Sapp expuso públicamente que ellos habían sido detenidos y puestos a la orden de un tribunal de terrorismo, el tribunal segundo de terrorismo a nivel nacional. Perdón, eso le corresponde, perdón, perdón, esa aclaratoria le corresponde a la Fiscalía General de la República. Absolutamente. Es la Fiscalía General de la República quien tiene competencia para el monopolio de la acusación, la tiene la Fiscalía General de la República a nivel constitucional. Pero ¿qué ocurre aquí, ciudadanos? Esto es importante que se sepa y se conozca, no solamente en Venezuela decirlo, pareciera que es delito, y estas cámaras que me permitan que se sepa a nivel internacional. El modo operante aquí es el siguiente. El fiscal selectivamente escoge las personas que se van a detener. Actos seguidos son secuestradas por policías políticas, de manera abrupta y violenta, sin que medie ninguna notificación. Se esconden durante 20 y 40 días amparadas en un supuesto periodo de adaptación. A la semana el fiscal aparece en una rueda de prensa y habla sobre haber sido detenido de esas personas. Los familiares de sus abogados al día siguiente van a buscarlos a los sitios de reclusión y se los niegan. Y pasados 30 y 40 días es cuando empiezan a tener contacto físico e intelectual con ellos. Es decir, y luego usted va a los tribunales y en los tribunales se percata de que en muchos casos la orden llega pasadas 20 días. Las órdenes de captura, cuando son detenidos presos políticos, personas por actividad política, las libran dos y hasta tres semanas después de su detención. Es algo absolutamente grosero. Pero nosotros intentamos habeas corpus a favor de ellos y violar... Perdón, 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 y violatorio de la Constitución de la República. Violatorio de todos los pactos internacionales de derechos humanos y la Constitución Bolivariana de Venezuela incorpora al derecho interno todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, que en todos ellos se garantiza la vida y la libertad y la asistencia jurídica. Esto es simplemente, formalmente, en Venezuela hay desaparición forzada. Y decirlo, en Venezuela también es un elemento presumiblemente delictual, porque el señor fiscal no quiere que ni esto se sepa ni esto se diga. Doctor, ¿y usted puede tener incomunicado el caso de la doctora de los derechos humanos que nadie ha podido conversar con Rocío Sanmiguel? Rocío Sanmiguel. Sí, que nadie ha podido conversar con ella. ¿Usted la puede tener así, incomunicada? La Constitución, Leopoldo Castillo, la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal establece 48 horas después de la detención para ser presentados en un tribunal. 48 horas. Esa Constitución que fue firmada como constituyente por el señor Tarek William Sapp establece un plazo de 48 horas. Y estamos hablando de sujetos que simplemente por ejercer su derecho político han llevado más de 30 días, como el caso de los miembros del comando de campaña de María Corina Machado, desaparecidos forzadamente. Y el caso de la doctora Rocío Sanmiguel, más de una semana y media, en que no se sabía absolutamente nada de ella. Finalmente, doctor, lo que hemos visto aquí es un atropello a la Constitución, la transgresión de la norma jurídica y actos continuos y sistemáticos violatorios de la ley. ¿Es correcto? Eso es así, dolorosamente es así. Y contra eso, contra ese perfil, estamos luchando. Algunos nos califican de ingenuos, otros nos califican de valientes y otros nos califican, en pocas palabras, de simplemente románticos. Pero estamos luchando con herramientas democráticas, sensibilizando a las personas dentro del país, si fuera del país, de lo que ocurre, y diciendo que la única manera para que esto termine es simplemente constituir una fuerza ciudadana que obligue al régimen a ir a unas elecciones. Todavía hoy no hay fecha electoral de esas elecciones. Se han hecho shows y han hecho montajes donde supuestamente están trabajando por eso y aún así, el único país de la región que este año constitucionalmente tiene elecciones, que es Venezuela, es el único país donde no se ha fijado todavía en la fecha exacta para llevar a cabo esas elecciones. Gracias, doctor Perkins Rocha. Muchísimas gracias por la entrevista. A usted, ciudadano. Aquí tienen ustedes la respuesta, no sólo de la situación de María Corina Machado, no sólo de la transgresión al ordenamiento jurídico, sino una respuesta al show que hace minutos montó Jorge Rodríguez. Breve pausa y seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!